La forma de ver televisión está cambiando. Nuevos canales, más calidad de emisión y, sobre todo, espectadores cada vez más exigentes. Que tenga información, pero que no sea en exceso. Que tenga dibujos, que tenga películas, que tenga lo que te digo, series, documentales. Las obras de teatro. Que no tuviera programas del corazón. De ahí la necesidad de ofertas cada vez más completas y flexibles. A partir de ahora, ya está disponible una nueva plataforma prepago y vía satélite en alta definición. Esta plataforma permite un acceso fácil al universo de la televisión de pago. No hace falta un gran compromiso ni firmar un contrato. Permite controlar el coste y disfrutar desde el primer momento de una gran variedad de canales temáticos, también en alta definición. Una oferta atractiva, con tarjetas de 2 y 12 meses, que está recibiendo una muy buena acogida. Sí, para que haya más variedad de todo, que no sea siempre lo mismo y que no te pongan tampoco una cuota fija ni nada de eso. Sí, me parece bastante bien. Bueno, pues sería interesante. Cuanto más canciones se tengan, mejor. Canales infantiles, históricos, deportivos, de entretenimiento. Canales para todos los gustos, como el de la madrina del lanzamiento, Martina Klein. No sé si somos conscientes del todo de la revolución que esto puede significar en nuestra forma de ver televisión de pago.